El índice de precios de consumo IPC se incrementó un 3% en marzo frente al mes anterior y situó la tasa interanual en 9,8%, un nivel más alto desde mayo de 1985. Lo que revelan estos datos es una brutal escalada que se debe al encarecimiento de todos los componentes de la cesta de la compra impulsados por la guerra en Ucrania. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el IPC interanual, encadena su decimoquinto dato al alza consecutivo. Podemos decir que de esos 9,8 puntos porcentuales de la inflación, 6,4 se debe al encarecimiento de los productos energéticos y de los productos no elaborados. Es un dato malísimo, no hay excusa con los precios de la energía. Lo que más se encarece con respecto a hace un año son la luz y los carburantes. Pero no se trata de los únicos elementos que están desbocados. Toda la cesta de la compra sube de precios respecto a marzo de hace un año. En todo, ha anat este matí a comprar carchofes, bueno, de tot, peix, tot, tot ha pujat tot. El panorama, pues el que es fa lo que es pot. Les circunstancias que n'hi ha, guerra y més coses, pues supón que no hi ha altra manera de poder arreglar. Hace un mes para acá ha aumentado todo, todo. En la leche, en el aceite, en los huevos, en todo, en todo, en todo, en todo. Esta subida generalizada la denuncian también desde el gremio de panaderos y pasteleros de Valencia. Este local consumía, antes de la subida de la luz, 1.700 euros al mes. Hoy estamos pagando 2.800 euros. En el tema del gas estábamos sobre 800, 900, 700, ahora estamos en 1.400, 1.500 euros de gas. Claro, eso es un coste muy, muy brutal porque estamos hablando de un mes. Estamos hablando de una diferencia de casi 2.000 euros en un mes. Entonces, claro, van menguando los beneficios, van menguando la capacidad de ponerse también al día. El Ministerio de Asuntos Económicos considera urgente desplegar el plan de choque aprobado el pasado martes. El objetivo es poder revertir esta tendencia alcista, frenar el aumento de costes a empresas y familias e iniciar a corto plazo la reducción de la inflación.